Como ya muchos de ustedes sabrán, el primer capítulo de la tan esperada temporada 3 de Rick y Morty se estrenó de manera algo inesperada. Salió el 1 de abril, el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Muchos de los fans creyeron que se trataba de una broma y hasta una semana tuvo que pasar y seguían creyendo que todo era irreal a pesar de ver el capítulo. Ante esto, el canal Adult Swim tuvo que salir a aclarar que el capítulo era real y con esto iniciaba la tercera temporada de la serie. Como ven, Rick y Morty es una serie con muchas sorpresas. Entonces ahora comencemos con el análisis, resumen, datos, referencias y demás cosas que se pueden encontrar en el primer capítulo de esta tercera temporada. El capítulo inicia en la mente de Rick y en Shunis. Algo curioso es que este capítulo fue un claro ejemplo de un mensaje publicitario. Sí, Shunis es un restaurante real. Existe en Estados Unidos y según su página web están en al menos 16 estados. ¿Cuánto habrán pagado para aparecer en la serie? No lo sabemos. En la tierra, Jerry la pasa muy bien. Es un mundo ideal para él. En el almuerzo, Jerry logra recordar el nombre de Willem Dafoe. Pero, ¿quién es él? Muchos de los amantes de películas de superhéroes lo recordaremos por su papel en el hombre araña como el duende verde Norman Osborn. ¿Pero por qué lo mencionan en la serie? Sommer menciona al abuelo Rick en la mesa y empieza la discusión. Segundos después, Jerry pronuncia el nombre de Willem Dafoe, quien en el año 1980 fue seleccionado por el director William Franken para protagonizar Vivir y Morir en Los Ángeles, donde interpreta al falsificador Rick Master. Más adelante, en la cochera de los Smith, Sommer y Morty discuten sobre la situación de Rick. En una parte de la pared se puede leer el famoso letrero Keep Calm and Carry On, póster producido por el gobierno de Inglaterra en 1939 al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí en la serie tiene una cierta modificación y le agregaron la palabra Wack On. Mantenga la calma y la locura. Bueno, hacer que Morty tenga 35 años ya es una idea muy descabellada. ¿Alguien más notó la foto de Rick tonto en el garaja de Jerry? Al parecer a Jerry le gustó tanto a este Rick que conservó su foto. Una amistad que no termina. En los recuerdos de Rick, otro anuncio publicitario. Bien hecho, McDonald's. Y aquí mismo se puede notar una especie de recordatorio a la salsa Sichuan. Una salsa para nuggets que estuvo disponible gracias al estreno de la película Mulan en el año 1998. La salsa lleva el nombre de la región china Sichuan. Esta salsa fue tan famosa que después de que se dejó de vender, sus comensales empezaron a extrañarla tanto que hasta Rick y Morty la han recordado. Haciendo que la cuenta de Twitter de McDonald's conteste a su petición. ¿Será posible que esta salsa regrese solo porque lo pide esta serie? Rick va hacia su más triste recuerdo. Se puede ver la fachada de su antiguo hogar. Algo que muchos fans notaron es que la casa antigua de Rick es idéntica a la de Walter White de la serie Breaking Bad. Muchos dirán, todas las casas de los suburbios se parecen, pero estas tienen los mismos arbustos en el centro de la casa. Si los números de la casa fueran iguales, sería mucho más fácil. ¿Creen que sea una referencia? Aquí es donde nacen muchas preguntas que nos hacemos todos los fans de esta gran serie. Ya que en la serie animada nada es coincidencia y todo tiene sentido. ¿Por qué Rick usaba el cabello hacia abajo? ¿Se debe a lo que le pasó a su esposa más adelante? El color de los pantalones es otro punto. Lo vemos creando el arma de portales aún sin éxito. Todo indica que hasta aquí era cierto a los recuerdos. Lo demás es alterado. O al menos eso nos hacen creer. Sommer y Morty consiguen el arma de portales del Rick muerto y van hacia la dimensión en la Tierra que destruyeron. O al menos no del todo. El Rick del pasado era más sencillo que su versión futura. Volviendo con Sommer y Morty, hay una curiosidad que se me olvidó mencionar en el video de curiosidades de la temporada 1. Corre a verlo si aún no lo has visto. En el capítulo 9, donde Rick y Morty infestan el planeta Tierra de donde es solo este Morty, se crean unos seres mal formados que se denominan Cronenberg. En este episodio vuelven a aparecer, pero son comida para la familia de Morty. Pero, ¿de dónde viene el nombre? David Cronenberg es un director de cine canadiense y es el máximo exponente del horror corporal. Ya te vas dando cuenta por dónde vamos, ¿verdad? Él explora los miedos humanos ante la transformación física en la infección. Creó el concepto de la nueva carne, tal como estos seres que llevan su apellido. Luego viene la parte triste en el posible recuerdo de Rick. La verdad, yo creo que esto sí pasó y la muerte de su esposa y la de Beth, de esa dimensión, lo volvió así. El peinado, el cambio de color del pantalón, aunque no tiene mucho que ver, y obviamente, el alcohol. Lo único que alteró de su recuerdo fue el código de hackeo para poder salir del control de los insectos de la Federación Galáctica. Rick es todo un loquillo enseñando a su mini Rick cuando se va. Luego de eso, Rick logra salir del control mental y trasladó su cerebro al insecto. Luego viene la parte confusa, el paso de la conciencia de Rick a Rick. Es genial cómo se ven los otros Ricks con otras caracterizaciones, ¿verdad? Tal vez sea la última vez que los veamos. Interesante, un Rick afroamericano. Summer y Morty llegan a la ciudad de la de los Ricks y vemos a un Rick híbrido. Rick y Morty en un solo cuerpo. Parece que algo salió mal en los experimentos de este Rick. Y como muchos ya habían notado, la referencia a Gravity Falls. El tercer diario de Gravity Falls aparece en la mano de un Morty. Esto se nota por la tapa y las marcas del libro que sostiene este Morty en sus brazos durante el episodio. Y es que el creador de Rick y Morty, Justin Roiland, es muy amigo de Alex Hirsch, creador de Gravity Falls. Más adelante también, en la parte de atrás, hay una versión de Morty de los protagonistas de Gravity Falls. Un Morty como Deeper y otra versión mujer como Mabel Pines. Los dos personajes principales de la serie de Disney. Sin duda, lo mejor del episodio fue ver morir a todos esos Ricks y Mortys. Morty Martillo la pasó muy mal de escudo. Como vimos, es el fin de la ciudadela de los Ricks. Cerrando así una trama de dimensiones e infinitos Ricks que nos entretuvo durante dos temporadas. En esa pelea de naves, creí que vería volar a la nave de la tripulación de Futurama. Esas naves de verde lo hacían parecer. Y casi al final, los alienígenas abandonan la Tierra gracias al plan de Rick. En el final, Rick solo quiere recuperar la salsa Mulan. Así le tome nueve temporadas. En la escena post-créditos al estilo de Marvel, vemos la resurrección del hombre pájaro como un cyborg. Gracias a Tami. Ahora es hombre fénix. Una cosa curiosa para los que se quedan hasta el final de los capítulos, es el logo de Dan Harmon en los créditos de cierre ha cambiado para reflejar su reciente divorcio. Ahora aparece tirado en el sofá que antes compartía con su esposa. Esta vez está solo con su mascota. Pero ahora ha llegado el momento en el que opines. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Te esperabas una introducción así de la tercera temporada? ¿Notaste todas las curiosidades? ¿Hay otras que tú sepas? Comenta, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver los videos. Deja tu poderoso like y recuerda que has estado viendo...